Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento coge el destino en tu mano Echa pa'lante mi hermano por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te rinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida Porque se pierde sangre querida Con sangre nueva indestructible Hay unidos venceremos y yo sé que llegaremos Con sangre nueva indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman el invencible Con sangre nueva indestructible Aunque no tengo guille de superman Métame mano y ya verás Con sangre nueva indestructible Indestructible Métame mano y ya verás Métame mano y ya verás Gracias por ver el video. Indestructible, ay no podrán destruirme. Indestructible, echa pa' ya, echa pa' ya, déjame en paz. Indestructible, 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 que ese soy yo. Indestructible, algunas veces me asombró. Indestructible, pero siente lo que pongo. Indestructible, que no pare, no, que eso si está sabroso. Indestructible, indestructible, yo indestructible seré. Indestructible, siente de un verlo en un lado que te llevaré. Indestructible, que en cada casa que sello se ha sabroso. Indestructible, barreto en la carretera. Indestructible, barreto, barreto, con sangre nueva. Indestructible. Indestructible, barreto, 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 barreto. En ese momento coge el destino en tu mano, echa pa'lante mi hermano por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida, porque se pierde sangre querida La sangre nueva, indestructible, hay unidos venceremos y yo sé que llegaremos La sangre nueva, indestructible, yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman el invencible Con sangre nueva, indestructible Aunque no tengo guille de superman, métame mano y ya verás Con sangre nueva, indestructible 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 atascónise A mí me llaman el invencible A mí me llaman el envencible Que Bush La sangre nueva, indestructible Los 2008 Se年 Indestructible Ay, no podrán destruirme Indestructible Echa pa' ya, echa pa' ya, déjame en paz Indestructible Indestructible, indestructible Ese soy yo Indestructible Algunas veces me asombró Indestructible Pero salte lo que pongo Indestructible Ese no parenos Y canto si estás sabroso Indestructible Indestructible yo Indestructible seré Indestructible Ese es el que duermo a un lado Que te llevaré Indestructible Y en cada salta que se nos ya está vacilando Indestructible Barreto en la carretera Indestructible Barreto, barreto Con sangre nueva Indestructible Mae veatro Pares Y una humanidad La humbons Mawnill Y una humanidad để la ceja